La Unión Cívica Radical no está analizando ningún tipo de acuerdo con el señor Acastelo. Sí está haciendo reuniones con otros partidos políticos, tal vez para poder hacer un frente provincial, pero en ese espectro del frente provincial no estaría el kirchnerismo de Acastelo. Yo creo que hay una muy buena comunión dentro del partido, estamos trabajando, estamos haciendo actividades juntos. Todos los lunes van los concejales, dan su informe, nosotros estamos haciendo un trabajo territorial y de instalación, escuchando a los vecinos, yo creo que va a llegar su momento, una vez que el intendente Acastelo haga la convocatoria a las elecciones, a partir de ahí vamos a estar trabajando, tratando de ponernos de acuerdo, de lo contrario nosotros tenemos una herramienta que es muy válida, que son las internas, que eso da la posibilidad de que los candidatos puedan expresarles o los afiliados su plataforma, y a partir de ahí los afiliados elijan al candidato intendente. ¿No hay posibilidades que el radicalismo no encabece esa lista de unidad con otros partidos? ¿Sí o sí tiene que ser el radicalismo? Mira, nosotros estamos hablando, creo que tenemos muy buenos hombres y mujeres dirigentes que han dado sobrada muestra de su capacidad para encabezar un proceso electoral. En ese contexto estamos muy entusiasmados con las chances electorales que tiene la Unión Cívica Radical en Córdoba, gobernamos más de 120 municipalidades, el intendente de Córdoba Ramón Mestre que estuvo acá se fue muy entusiasmado, está haciendo una recorrida por toda la provincia y eso nos da unas chances electorales ciertas de recuperar el gobierno de Córdoba y a partir de ahí las municipalidades del interior. Nosotros estamos trabajando, nuestro grupo cada día está más convencido de que tenemos la mejor propuesta, vamos a ponerla en consideración de los afiliados y de los vecinos de Villa María y a partir de ahí vamos a llegar, si Dios y la Virgen quieren, a la recta final que es luchar por la Intendencia de la Ciudad de Villa María. Bien, lo más probable es un acuerdo con Darío Capitani, es lo que más cercano está a la vista. Mira, nosotros estamos hablando con distintas fuerzas políticas, no solamente con Darío, yo creo que aquí hay una cuestión de posicionamiento, también hay una cuestión de una estrategia provincial y nacional, a partir de ahí se van a ir dando las distintas circunstancias que nos lleven a terminar de cerrar un acuerdo macro. De todos modos, yo siempre he sido un convencido que la Unión Cívica Radical sola puede ganar también la ciudad de Villa María.